Cuando decidí ya olvidarte Cuando dejé todo en su lugar Puesto cuando salen mis heridas Y camino ya sin tambalear Apareces tú y todo empieza a moverse Me desconozco y empiezo a recaerme Yo había jurado que jamás a ti iba a corresponderte Cuando en mi alma limpí el terreno Y preparado para un nuevo sueño No había contado que una semilla tuya Se quedó en un suelo Y empiezas a llorar Tú me confundes Me llenes Tú me destruyes Me dueles Tú me confundes Me llenes Tú me destruyes Me llenes Te miré y me atacan aquellos recuerdos Cuando devoraba tan hermoso cuerpo Vete por favor No quiero cometer una locura Sigue con tu querer No quiero enloquecer Mira que arriba no se observa la luna Esa luna que una vez dijiste Que te desnuda Por favor Por favor Márchate Tú me confundes Me llenes Tú me destruyes Me dueles Tú me confundes Me llenes Tú me destruyes Tú me destruyes Me dueles Me dueles Tú me confundes Tú me destruyes Me dueles Me dueles Me hiciste falta Y que llore cada mañana Cuando soñándote en las noches Aparecías en mi cama Yo sé que un día te juré mi amor No le encontré ninguna solución Y no aguante más esta situación Tú con tu dueño Y yo con mi dolor Dice Entiende que me hiciste falta Y que llore cada mañana Cuando soñándote en las noches Aparecías en mi cama Yo sé que un día te juré mi amor No le encontré ninguna solución Y no aguante más esta situación Tú con tu dueño Y yo con mi dolor Dice Paolo Plaza y Carlitos Torres Aunque de vejito no hay infiema los ojitos No sabes cuánto quiero comerte a besitos Que en la mañana se me caigan pedacitos Corazoncito Aunque de vejito no hay infiema los ojitos No sabes cuánto quiero comerte a besitos Que en la mañana se me caigan pedacitos Corazoncito Aunque de vejito no hay infiema los ojitos Aunque por la mañana se me parte el corazón No sabes cuánto quiero comerte a besitos Tú no sabes cuánto he sufrido yo Aunque de vejito no hay infiema los ojitos Tengo yo, tengo yo que sigo en esta habitación No sabes cuánto quiero comerte a besitos Y como no sé cuánto quiero comerte a besitos Y como no sé lo con tremendo humo